Este miércoles espera un anuncio importante para la Florida, así lo aseguró el gobernador Ron DeSantis luego de reunirse con el presidente Trump. Creo un grupo de trabajo y tengo todo tipo de personas. Tenemos todos los grandes sistemas de salud y tenemos excelentes documentos, gente de negocios, funcionarios electos. Me han enviado un informe, voy a revisar eso hoy. Obviamente hemos estado pensando en lo que necesitaremos hacer y así lo anunciaremos mañana sobre el próximo paso adelante para Florida. Un anuncio del que DeSantis no dio mayores detalles, pero horas más tarde el presidente Trump se aseguró que la reapertura de Florida será pronto. Esto Florida ha hecho un trabajo increíblemente bueno y están comenzando a abrirse, abrirse muy rápidamente, pero lo veremos en un futuro muy cercano y lo veremos con mucha fuerza. Sin embargo, en las últimas horas las autoridades de Florida han pedido a sus residentes paciencia. Aseguran que la decisión de reabrir el Estado será tomada cuando exista un equilibrio entre la garantía de salud para los ciudadanos y la economía. Conozco muchas personas que están fuera de trabajo, que están desesperados para volver a abrir, pero lo que le pedimos es paciencia, porque las decisiones no las estamos haciendo de una manera capriciosa. En esta reunión entre el gobernador de Florida y el presidente Trump se habló sobre la posibilidad de realizar pruebas de coronavirus a los pasajeros de vuelos provenientes de Latinoamérica que lleguen a Florida. Estamos viendo eso y probablemente lo haremos. Brasil tiene un brote. Como saben, también fueron de una manera diferente a otros países de América del Sur. Si miras el gráfico verás qué sucedió desafortunadamente en Brasil. Así que lo estamos mirando muy de cerca y también estamos en coordinación con otros gobernadores, pero en particular con Ron. Una sugerencia que por cierto fue respaldada por el alcalde Carlos Jiménez en una carta enviada al presidente Trump. A partir de este miércoles en el condado de Miami-Dade se abrirán parques, marinas y campos de golf, pero el alcalde del condado también informó que ahora están trabajando en la fase número dos de este plan para reactivar algunos negocios no esenciales. En Miami, Dorisera Alvarado.